Bienvenidos a un capítulo más de Sellout. Tenemos a un gran invitado, un super rockstar cha. El cha. Con exclamación, obviamente, de fobia, moderato y gran sur. Así es. Tres bandas, obviamente, tres proyectos. Una trayectoria de muchos, muchos años en este medio. Cha, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarme. Me ha gustado verlos. Además, platicábamos que hace mucho que no nos veíamos, pero mucho, mucho. Entonces, fue buena excusa. Buena excusa. Nosotros, obviamente, su unplug de fobia, que fue hace relativamente poco. Sí. Qué madrazo, qué buena manera de sacar material en una época en donde muy poca gente se avienta a hacer ese tipo de producciones. Cuéntanos un poco. Pues es que, pues gracias por invitarme, para empezar. Y es un gusto estar aquí platicando con buenos amigos que hace tanto que no veíamos. Y, pues es que cuando empezamos y cuando iba a salir este unplug, pues no había pandemia. Sí. O sea, originalmente, pues iba a ser un unplug con público, pues como tenía que ser. Y empezamos a ensayar y armar todo a principios, finales del 2019, principios del 2020. Y, de repente, pues empiezan a llegar las noticias de que está pasando esto, está pasando aquello. A lo mejor entramos en cuarentena, a lo mejor son nomás un mes, a lo mejor son dos. Y, de repente, pues no sabíamos qué iba a pasar. Primero se pospuso, luego se canceló y fue el bajón máximo, ¿no? Y luego nos dicen, por ahí de septiembre, yo creo que fue octubre del año. No, agosto, septiembre, que se retomaba todo, ¿no? O sea, que MTV estaba otra vez ahí, que estaban las marcas, que estaba todo el mundo puesto. Pero que lo íbamos a hacer sin público. Y que tenía que ser más en el lugar que ya se había pactado desde antes. Entonces, pues la frase del año fue de lo malo, lo bueno, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues está bien, ¿no? Si no hay público, pues vamos a aprovechar que no hay público. Aramamos el escenario diferente, las cámaras diferentes. Yo me aventé a hacer la escenografía también porque nos proponían de MTV cosas y no nos gustaban, no nos gustaban. Y a mí se me fueron empezando a ocurrir cosas. Y les dije, pues denme chance de mandarles algo. Nos dijeron, bueno, lo que quieres mandar tiene que ser mañana. Sí, entonces fue desvelón y pues ya quedó la escenografía. Le habló un amigo mío de Los Ángeles, que soy super fan, que se llama Mark Todd, que tiene un libro que se llama Badass. Entonces, dibuja así puro Badass, así Han Solo, el Emmy de Motorhead. Y le dijo, oye, ¿nos podrías hacer a nosotros en la onda Badass? Entonces ya, pues, aceptó. Ajá, y la cosa es que es para ayer. Pero pues sí, se armó. Entonces, te digo, de lo malo, lo bueno. O sea, sí, obviamente se extraña el público, pero pues nunca habíamos hecho un on-plug. Si me preguntan por qué nunca nos habían invitado a hacer un on-plug, no sé. Qué raro, ¿no? Pero además nos invitan cuando pues está la pandemia, ¿no? Entonces, pues como que le dio otra onda y la verdad quedamos muy contentos con el resultado. Como nunca lo habíamos hecho, pues no extrañamos al público. Pensados pues era un programa de tele, ¿no? Y aparte el set list estaba muy único, ¿no? Sí. Eso también, o sea, como que muy tailored para eso. Sí, pues hay canciones que tienes que tocar, ¿no? Que la gente espera que toques y también MTV esperaba que tocáramos, pero pues también nos pudimos dar chance de meter otras, ¿no? Como una que se llama Mi Pequeño Corazón, que a pesar de que hicimos esta gira de reencuentro de los 30 años y que hicimos un chorro de rolas, pues esa no entró y dijimos, ah, pues ahorita es cuando. Y una en particular que nos dio mucho gusto hacer una que se llama Pesadilla de una época en que estábamos separados y que el grupo eran Leonardo y Paco, nada más. Ok. Entonces Paco dijo, oigan, y si hacemos Pesadilla, dije, sí, claro, pues está chido. Pues ya como fumar la pipa de la palma entre todos y con ese disco y con las rolas. Y además estuvo padre porque fue el primer sencillo. Qué cool. Y pues también por la misma pandemia. Y tampoco somos muy de andar invitando gente. Pues no hubo como featuring, ¿no? Que ya ves que los unplugs ahora son de que este... Pura colaboración. A veces la sentimos medio sell out, ¿no? Así de pactadas por la disquera y porque tiene tantos likes y que el canal de YouTube... Unas de cambio, ¿no? Ajá. Entonces por lo mismo de que no se puede invitar gente dijimos, perfecto. Pero para poder lograr el sonido de fobia que es como muy atascado, como mucho ruidito, mucha programación, mucha cosa, pues invitamos a varios cuates que dijimos, no, pues en lugar de estar como forzando las colaboraciones, vamos a invitar a estos amigos para que nos ayuden a que suene. Yo creo que la más... Todos están bien padres, pero yo creo que la que más llama la atención es la que hicimos con Cabo San Roque, que son estos inflables, ¿no? Que pues compras en el mercado, pero que aquí estos Cabo San Roque es una pareja de artistas españoles que hacen estas esculturas sónicas. Entonces además de que se veían increíbles con todo lo que estábamos armando, pues suenan. Entonces también ya como que esa parte de secuencia que usamos mucho, pues ya está cubierta ahí porque pues sí, son robots que les pones un micrófono y no se rompen las reglas del on-plug. ¡Qué chingón! Sí. ¡Qué chido! Está chido. Y por otro lado, tienes una agencia de diseño, ¿no? ¿Hula Hula? Sí, Hula Hula se llama. De hecho hay un disco de Panda que usa una tipografía que hice yo. Ah, ¿neta? Ajá. Yo me acuerdo de una propuesta, que nos hiciste una propuesta, pero no sé si terminó o no terminó, ¿verdad? Fue un disco que ustedes trabajan mucho con Mario Videgaray. Sí, claro. Y había un disco que les hizo a Mario que nosotros estábamos en la onda en Hula Hula de hacer tipografías. Entonces yo de burla, porque mi socio era como súper cuadrado y todas perfectas, dije, yo voy a hacer una como muy a mano, así como de cuaderno de secundaria. Y la vio a Mario y me dijo, ¿lo puso para el disco de Panda? Y le digo, claro, por supuesto. Entonces sí, llevo haciendo diseño desde hace muchos años. Yo creo que ya van a ser casi 30 años también de que estoy dedicándome al diseño. Y pues otra industria que también, yo también me dedico al marketing allá en Monterrey. Ajá. Y pues obviamente muchas agencias han sufrido mucho con estos temas de las pandemias, el trabajar a distancia, que la colaboración también es parte padre del tema de diseño. Sí, importantísima. De hecho, sí, o sea, como que mucha gente no sabe que todos nosotros los músicos tenemos un segundo trabajo, ¿no? O sea, piensan que somos los rockstars que nada más nos dedicamos a la música, pero por ejemplo, Cha, pues es como que tu personaje de fobia, tu personaje de moderato, tu personaje de diseñador. Pero por ejemplo, el Cha empresario, o sea, cuando no hay shows, por ejemplo, como todo este año de pandemia, pues bueno, te dedicaste mucho a, pues a Ula Ula, supongo. Sí. También tienes otro como fuente de ingresos o algo así, obviamente sin hablar de números ni nada, pero como que para que la gente sepa que no nada más hacemos música. Sí. Hacemos un chingo de cosas. Es que sabes que en mi caso es chistoso porque cuando yo empecé a tocar rock, además, fue a final, bueno, yo empecé a tocar cuando tenía 13 años, ¿no? Que tenía mis bandas con mis cuates en la escuela y etcétera, etcétera. Y ya cuando conozco a Leonardo y a Paco para entrar a fobia, yo tenía un grupo primero con Marcelo Lara y con Iván Morales, otro amigo de la escuela. Y teníamos nuestra bandita, pero a Marcelo no le gustaba ensayar y, ay, no sé, no puedo. Marcelo Lara siendo Marcelo Lara. Todo lo contrario a Camilo, que es súper chambiador y así. Leo también iba en la misma escuela que yo. Entonces él tenía su grupo, pero ya había conocido a Paco y ya estaban empezando a hacer cosas juntos con fobia, con Gabriel Curi, con su hermano Pepe. Que Pepe eventualmente yo le quito la chamba de bajista, pero le fue re bien. Es el dueño de Curimansuto, la galería legendaria aquí de la Ciudad de México, la más importante no más de México, sino del mundo. O sea, así es. Está cañón lo que acabó haciendo Pepe en Curimansuto. Pero yo entré a tocar en lugar de Pepe, porque Paco nos fue una vez a ver tocar un festival que hacíamos en la escuela en la que íbamos Leonardo, Marcelo y yo. Yo toqué con este grupo que tenía con Marcelo y con Iván. Y Leo llevó a Paco para que viera su banda y para que me viera a mí también. Entonces Paco, ya ven como esa, agárreme y dice, hola, ¿qué tal? Soy Paco, amigo Leo, íncate. ¿Qué? Íncate y préstame tu bajo. Y agárreme, corona como si fuera yo este caballero de la mesa redonda, el rey Arturo. A partir de ahora es el bajista de fobia. Así, justo. Y yo, ah, pues chido, ¿no? Y ya, pues empezamos a ensayar y pues vi que había como más futuro ahí de sí ensayar, de trabajar, de hacer cosas, pero sin pensar en vivir de la música, porque también estamos pensando que era 1987. O sea, no había ni industria, no sé, no había nada. No, empezaban a ver algunos programas de rock que pasaban demos de grupos. Empezaban a venir los grupos de España, de Argentina, Mecano, Soda, todo esto, pero no había industria aquí. Entonces pensar en vivir del rock, pues era algo que para nada. O sea, vivir de la música, número uno. Y más del rock, pues no, cero. Aparte era como mal visto, ¿no? Para familias bien, como, ay, es un músico. Eso es músico y la artisteada y las drogas, sí. Sí, entonces mi papá me decía, porque además el primer grupo al que yo entré fue por accidente, o sea, estaba mi mejor amigo y él quería que estuviera yo en la banda, pues para que estuviéramos los dos amigos chingones ahí en la banda. Y me dijo, entra cantando. Yo dije, güey, no canto. Tú entra, no pasa nada, a ver qué pasa. Y sí, no, no canté nada, pero el mero, mero el grupo tocaba el órgano y tocaba estos órganos viejos que con los pies tocabas el bajo. Ajá, entonces les parecí simpático, la historia de mi vida. Y me dijeron, quédate en el grupo y consíguete un bajo. Órale. Y de ahí empecé a tocar, me gustó mucho, porque yo quería ser baterista originalmente. Órale. Pero de ahí empecé a tocar el bajo, de ahí conozco a Paco, de ahí empezamos a tocar, y mi papá es dentista, mi mamá es dentista, todos en mi familia son dentistas. Entonces, desde que yo era chavito, mi papá, cuando me preguntaban a mí, qué quería ser de grande, y yo así, superhéroe o estrés rock, lo que sea, va a ser dentista, porque ya tiene los consultorios, ya tiene los pacientes, y su mamá y yo, y trabajamos los tres juntos, y yo, pues sí, pues voy a ser dentista, y estudié dos años de odontología. Ay, güey. Madres. En la UNAM. Entonces, este, pues ahí estuve dos años, al mismo tiempo estábamos tocando ya con fobia, y, este, no me gustaba nada, 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 le eché ganas, te juro que le eché ganas, porque mi papá me decía, es que de músico te vas a morir de hambre. A todos nos dijeron. Y aquí tienes ya todo hecho, puedes estudiar y además tocar, le dije, güey, es que no me gusta, y de repente dejé de ir a la escuela, así sin avisarles, dejé de ir, y me iba a casa de Paco, y nos poníamos a tocar, o a casa de Leo, y estábamos tocando, hasta que un día sale esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que era un poco lo mismo, este güey que se quería dedicar a la poesía, y el papá era súper autoritario, y, pues la película quedaba muy mal, este cuate se acaba suicidando, de plano, prefirió morirse a no hacer lo que él quería, yo dije, no es para tanto, pero sí le voy a comprar a mis papás unos boletos del cine, y los llevé a ver la Sociedad de los Poetas Muertos, los llevaste. No, ellos fueron, les dije, aquí hay unos boletos, vayan a ver esta película, y cuando regresen hablamos, entonces cuando regresaron, fue así, Javier, ¿dónde estás? Yo creo que se imaginaban lo peor, y les digo, no, pues es que tenemos que hablar, hace un año que no estoy yendo a la escuela, no me gusta, pues he estado tocando escondidas, ya tenemos nuestros shows, y me dijeron, bueno, pues si quieres, pero pues ahí no te podemos ayudar en nada, o sea, si no quieres estudiar, pero sí estudia algo, piensa que estudia algo, a ver qué se puede, ¿no? Entonces, pues sí, porque tenían razón, en aquella época, pues no, no se le veía futuro a eso, no habíamos firmado, no habíamos hecho nada, no habíamos tocado unas tres, cuatro veces en Rocotitlán, y ya, entonces, este, pues estuvo un año tocando nada más, y llegó el momento de hacer, ya habíamos grabado el primer disco, grabamos el segundo, y nos queríamos ir a grabar a Nueva York, un disco que se llamó Mundo Feliz, queríamos grabarlo allá, pues para que hubiera onda, y tomar las fotos allá, y grabarlo con Martín, que fue el productor, él vivía allá, tenía su estudio en Sudepa, dijimos, sí, Nueva York está de poca madre, y nos dijeron la disquera, pues sí, está chido, pero, es una lana, o sea, si quieren grabar allá, pues es viáticos, es todo lo que implica salir del país, pagar en dólares, bla, 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 no vamos a tener que recortar del diseño, por ejemplo, las fotos, ¿pero ya estaban con disquera? Sí, con BMG, ¿con BMG desde el primer disco? Desde el primer disco, ok, y la misma disquera dijo, no hay presupuesto para eso, no, entonces nos dijeron, si quieren, si quieren irse para allá, pues vamos a tener que usar las fotos del primer disco, que además no nos gustaba nada, porque ese primer disco, que son fotos individuales, son así, porque no había ninguna buena foto de grupo, o sea, el único que salía bien era Leo, y pues no había el Photoshop que hay ahora, de que le puedes agarrar y recortar la cabeza de uno, y ponerle los ojos, o sea, era muy complicado, o sea, no, entonces se hicieron estas fotos individuales, donde yo parezco el empleado del mes de VIPs, recortan el diseño de la foto, ¿tú dices yo la entro o qué? En ese segundo disco, juntamos una lana, para llevarnos a Carlos Omonte, amigo nuestro fotógrafo, a que nos tomara las fotos allá, nos compramos ropa allá, y cuando regresamos, Carlos me manda las fotos, pues para que yo se las enseñara a los demás, yo estaba ya como con esta cosa de, hacer los flyers, lo hacíamos Gabriel y yo, el baterista y yo, y este, vi la foto y dije, güey, si el disco se va a dar mundo feliz, queda perfecto esta foto, con este disco, con este libro que tiene mi papá acá, de ciencia ficción, la recorté, ya sabes, tijeras, cúter, exacto, y quedaba perfecto, y ahí fue donde dije, si estudio diseño, no, para eso yo seguía esto, yo seguía en UNAM, en ontología, y fui a preguntar a servicios escolares, oye, quiero estudiar diseño, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues mira, acabas una carrera y empiezas la otra, Otavienta a las dos simultáneas, dije, no, no, no va a pasar, yo ya me quiero salir de aquí, no quiero estar aquí, y me fui a estudiar a la WIC, a la Universidad Intercontinental Diseño, y de ahí fue que fundó la ULA, ahí ya me clavé que los flyers se vieran mejor, Marcelo ya en lugar de tocar estaba en Sony, él me dio mi primera oportunidad para hacer el disco de una banda que se llama La Dosis, y de ahí empecé a hacer discos, de ahí empecé a hacer discos. Toda la parte de arte, fotografía, Sí, conceptualizarlo, ver qué hacemos, los logos, todo ese rollo, sí. Y ahí nace ULA ULA. Y ahí nace ULA ULA, exactamente. Vale, qué chido. Entonces en pandemia, pues estuvieron con lo del Unplugged, estuvieron muy ocupados con eso, y pues estabas tú aparte, siempre con ULA ULA, ¿no? O sea, no has parado de... No, no, no hemos parado. Pues es que también, lo bueno de diseñar para los discos, es que tu trabajo es muy llamativo, ¿no? O sea, porque puedes hacer un día, un disco para los Liquids, a Chequísimo, hicimos el premio de los discos, que era rarísimo, y a lo largo de los años, pues hemos hecho también discos para Mijares, ¿no? Que cuando nos habló Mijares, fue así de, ¿verdad? ¿Quieres que tengamos un disco nosotros? Mijares, Mijares. Mijares, Mijares. O sea, no solo hemos hecho disco a Fobia, a Jumbo, a Amigos, ¿no? Sí, Y dijo, sí, por eso, estoy harto de que sea siempre lo mismo, mi cara, o sea, sí sé que tiene que haber eso, tengo que salir yo en la portada, y mi logo, y todo, pero quiero que se vea diferente, entonces como que hemos logrado hacer eso. Ajá. Chingón. Sí, pues es range, como dicen, ¿no? Sí, exacto. Hacer una portada para Liquids o hacerla para Mijares, es un jale bien, distinto. Yo me acuerdo, o sea, tocando, empezando como en la industria, fueron los primeros ejemplos de ustedes que veía, como a raza ya exitosa, que está tocando, y luego me decía, este, Fede, mira, ahí es Ula Ula, es este güey tiene un diseño, y yo, ¿cómo güey? ¿Cómo que tiene un diseño esta persona? Y te lo juro, o sea, este, me empecé a, me empecé a dar cuenta poco a poco, eh, que, que, pues, que el mundo, o sea, no es, no es lo que te venden, pues, o sea, todos tenemos como esta vida detrás de, que puedes complementar muy bien, ¿no? Con tu, con tu carrera, y me acuerdo de este güey Dobro, el, ¿cómo se llama? El de Molotov, Paco, no, Mickey, tenía una pizzería, güey, me acuerdo, buenísimo, se me hace súper chingón que tenían como todos estos, estos negocios, sí, Paco está metidísimo en la onda comedia, por ejemplo, casa comedia, sí, ¿verdad? y lleva comediantes, sí, sí, todo el stand-up, ¿no? Ajá, sí, sí, ¿no? Y creo que es parte de, porque hoy en día ser un músico de planta o de oficio, y dedicarte nada más 100% a eso, es difícil. Pero entonces tú tenías, en ese momento tu primer banda fue Fobia, O sea, oficial con disquera y todo este rollo, obviamente tienen altas y bajas, de repente hay años donde tocan, de repente hay años donde no, pero tú siempre sigues con tu, con tu, con hula hula, ¿no? Sí. siempre estás en eso, o sea, es lo que haces a diario más que nada, ¿no? Sí, fíjate que lo que más he hecho es diseño, o sea, y radio también. Ahorita sí es lo que vi, ahorita estás como en convoy, ¿no? No sé dónde. Sí, 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 cuando se separa Fobia por primera vez, yo estaba en una estación de radio aquí en la Ciudad de México que se llamaba Radioactivo, que era poca madre, o sea, yo creo que han habido tres grandes estaciones en la Ciudad de México, al menos de mi generación, que fue Rock 101, WFM y Radioactivo, ¿no? Yo escuchaba de chavito Rock 101, ahí aprendí un chorro de música, y de, como de rock y new wave y punk y todo ese rayo, y la parte fresa era en WFM, ¿no? Entonces, había gente muy talentosa, pues González Iñárritu, por ejemplo, era de ahí, de WFM, y los mejores promos eran de él. Y luego vino esta estación de radio, que se llamó Radioactivo, que yo era fan, y nos veíamos mucho en un antro que había aquí en la Ciudad de México, que era el Bulldog. Claro, siempre fuimos al Bulldog. Y todos estábamos ahí, ahí conocías, pues a toda la banda chida, ¿no? Y ahí estaban los de Radioactivo, le decían, es que yo soy súper fan de Radioactivo, invítenme. Y era un viernes en la noche, había un programa los sábados, que me invitaron, y siempre así, ya le caía de cajón, y luego nos íbamos a comer, y nos hicimos muy buenos cuates. Bueno, qué chido. Ajá, y un día hubo una oportunidad de entrar al programa de la mañana en Radioactivo, y me hicieron casting de locución. No. Pero pues no la armé nada, porque pues no soy locutor, o sea, platico como con ustedes, así. Pero no tienes la voz de... No, y además en aquella época tenías que tener la voz de locutor, y no sé qué, ¿no? Era diferente. Y estaba el boy, el productor, y él decía, es que ya es chido, pero sí no es locutor. Entonces de repente me preguntó, oye, cuéntame de aquella vez que ta, ta, ta. Le digo, ay, sí, claro, ¿te acuerdas? Es que fuimos, y se le empezó a contar, y dijo, es que esto es lo que hace este güey. Y de ahí me quedé en Radioactivo, y luego se separa fobia, y es un poco el tema del podcast, ¿no? Que no tenía el ingreso de la música, pero tenía el ingreso del diseño, y también del radio. Ah, qué chido. Y además bien padre, porque de alguna manera con los dos, seguía estado, o sea, seguía en la música. Tal vez no tocando, pero seguía como dándole cara, ¿no? Colores, imágenes. Y en Radioactivo, pues tenías los otros perks, ¿no? Que es este, pues que ganas dinero, y que además, boletos para conciertos, en aquella época, que te regalaran discos, y además te mandaban a festivales, entonces me tocó ir a un Rock in Rio en Brasil, Coachella, ajá, pero como era Radioactivo, era la estación de rock, no tenías que ser como tan de prensa. O sea, premieres de películas, y la número uno de Spider-Man, ahí estaba yo, y estaba Jin Z, y Moncey Stanley, Kirsten Dunst, entonces sí estuvo poca madre, poca madre. Sí, entonces cuando, cuando se separa fobia, estuvo chido que yo entré a Radioactivo, porque pues tenía como un, como otro grupo, ¿no? Porque también eso extraño, o sea, porque nos separamos, porque hubo broncas personales. Paco hizo una banda que se llama Los Odio, este, con Jay, Iñaki y yo tratamos de hacer lo que ahora es Gran Sur, pero pues no amarró, porque no estaba en el OIMI, Sofi, entonces yo me clavé mucho en el diseño, me clavé mucho en el radio, y me la pasé muy bien, la neta, porque sí encontré como un grupo de amigos padres, ¿no? que hasta la fecha nos seguimos llevando, hasta la fecha seguimos haciendo radio todavía, y con el diseño, pues sí no he parado jamás, 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 y sí me he ido, te digo, desde Mijares y Ana Gabriela, hasta, hasta un amigo que va a abrir ahora en pandemia un negocio de burritos, más, me digo, sí, claro, págame burritos. ¿Y cuánto tiempo, fueron años que estuviste sin música completamente? Pues, haz de cuenta, Fobia se separa, si no me equivoco, 96, 97, y en 2001 arrancamos Moderato. Ok. ¿En 2001? 2001. ¿Cómo? Fueron como cuatro años, que no estabas haciendo nada de música. Estuviste fuera de la escena musical. Sin tocar, sí, sí, pero antes de que entres a Moderato y eso, o sea, ya representaba algún tipo de ingreso, ¿no? Fobia, o sea, ya era una, era una banda súper seria que tenía shows por todos lados. Sí, 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 pues era nuestro ingreso principal, claro. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo administran? O sea, fuera de la batalla de egos y todo eso que hay en todas las bandas, o sea, ¿cómo, no sé, ¿cómo platican esa parte de, pues a ver, no va a haber chamba por aquí? O sea, esto es lo que nos dedicamos los últimos tantos años. No se tocó el tema. No se toca ese tema. No se tocó el tema. O sea, se cuenta, la primera vez que se separa Fobia fue porque Leo se va de solista, Y lo mismo, eran otras épocas. En lugar de decir, bueno, haz tu disco, clávate, promuévelo, nosotros nos vamos de vacaciones un rato y luego nos volvemos a juntar. No, ya, nos separamos, ¿cómo? vale mal. Ajá, que ahorita es tan sencillo así. Sí, 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 ahorita, pues, es otra cosa. No, o sea. Pero, por ejemplo, y hablando de un tema, el tema de negocio, porque obviamente es, independientemente de la razón por la que deciden separarse o tomarse un break, ¿de quién era el nombre Fobia? Ya las regalías estaban partidas, había una empresa que era de ustedes y de ahí todos eran solos. No, todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Esa es como la duda de, bueno, aunque dejaste de tocar, pues obviamente, pues hay regalías. No, hombre, nada. O sea, si había, yo no soy autor, no, entonces yo no tengo regalías de autoría. Ok. Tengo mis regalías de intérprete. Intérprete, claro. Que sabes que pagar la disquera. Pero son cada, las artísticas, sí. Cada cuánto, no, o sea, si estás pensando en vivir de eso, no, eso es como de, ah, pues salió algo, no, pero, pero no era como algo de decir, sí, claro, voy a vivir de mis regalías, no, porque no soy intérprete. Y Paco, en Fobia, pues es el que hacía todas las rolas, excepto de vivo, que es la canción que mejor le ha ido de Fobia, no, y la que más se ha vendido en comerciales para esto, para lo otro, ¿Quién hizo esa rola? Esa es, el risito de entrada para quien la conozca, ese es de Paco, y a Leo le gustaba mucho, un día dije, ah, voy a usar este risito, y de ahí desarrolló toda la canción, letra y música, ¿no? Entonces la canción es de Leonardo, pero Paco le decía, bueno, pero es que el riff es mío, ¿sabes? O sea, y estaba esta cosa de que Paco sí ha vivido de sus regalías de autor, porque es autor de la mayoría de las canciones, de todas las canciones de Fobia, menos esa, hay un disco donde sí tenemos todos, este, regalías parejas, que fue el último, pero no, 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 vivir de las regalías, no, y fue una separación más de berrinche que de otra cosa, o sea, ni pensamos en el negocio fácil de se nos acabó, y se nos acabó, y se acabó, pero luego cuando empiezan moderato, que este, vuelven a firmar con, con disquera, o sea, sí, ¿no? Sí, 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 es que hemos estado todas además. Es que antes creo que, digo, se vale decir que no había de otra manera, no, no había de otra. No existía, no existía otra manera de ser. No, era la mejor manera que existía, en ese momento, o sea, era un gran músculo, sigue siendo, pero obviamente moderato arranca, tú también entras a moderato, entras Jay, y este, Elohim no estaba en fobia. no, no, haz de cuenta, la idea de moderato fue un día que estaba yo viendo, The Wedding Singer de Adam Sandler, peliculón, peliculón, y este, dije, güey, deberíamos ser una banda de bodas, tocamos cada fin de semana, chupe, va pura guapa, la mesa de las solteras, ¿no? y, ajá, y viendo la película y que estaba el teclaíste este que era medio Boy George, ¿no? Sí, maquillado y todo, dije, güey, con versiones de las rolas que les gustan a todo mundo, a mi mamá, a mis tías, pero que nos gusten a nosotros también, y a lo mejor, canciones que nos gustan a nosotros, en versiones que les gusten a ellos, y pum, de ahí, de ahí sale la idea de moderato, ¿no? le cuento a Marcelo, que tocaba yo con él, y que nos seguimos llevando toda la vida, ay, está muy buena la idea, que no sé qué, de ahí un día me encuentro a Iñaki, y le conté, me dijo, ay, ya tengo el nombre, moderato, le digo, ya estás en la banda, y al final me encuentro a Jay, y le conté, y me dijo, ay, está buenísimo, yo canto, ah, pues órale, yo me lo imaginaba en la bataca, igual que en fobia, pero él decidió ahí cantar, y ahí fue que lo agarramos. Porque Jay es para mí la sorpresa en moderato, que de ser el traco de fobia, se fue a hacer el showman. Sí, 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 gran showman. Todo su entrenamiento microchip ahí salió, ¿no? Claro, claro. Pero todos ustedes, o sea, tienen mucho rango musical, o sea, me acuerdo una vez que Ricky se sorprendió, que güey, ve Iñaki tocando un pinche, una vez que estábamos en Perú, creo que fuimos a Perú, estamos en Arequipa, o no sé dónde, y que lo viste tocar, era un charango, una jarana, o no sé qué era. Era un instrumento indígena. ¿Qué onda con este cabrón? ¿Qué pedo que saben tocar todos estos güeyes? Es que él es etnomusicólogo, estudió eso a la mitad, porque fue cuando empezamos a tocar, pero le raya, le raya, le raya, esa onda. No, y el Elohim pues también. Sí, es un monstruo. Son atascados, ves las tracas que se maneja, y lo giran, y el vato hace un show, este, pero dices, qué pedo, este güey también es un showman. Realmente moderato, cada quien tiene un personaje, como que todos hacen show, o sea, no nada más es, es un frontman y la banda, no, o sea, como que todo el mundo se adueña del escenario, bien cabrón. Sí, pues nos gustaba mucho, ¿no? Todavía está una metal, pues con esa crecimos, ¿no? Con Kiss, y con... ¿Cómo entran a hacer el dueto con Belinda? Sí, está el famoso grito del detector de metal, sí, que pues la verdad es que, pues esa gran idea de Wayne Singer, de una banda paraguas, se convierte en una bandota. sí, pues la idea era, era tocar un, o sea, se cuenta, ya quedamos como armados, y Marcelo trabajaba en aquella época, en una disquera, Polygram, y le contó a su asistente, y la asistente dijo, ah, está chida la idea, y le habla Marcelo a las dos, y le dije, pues para que no, las de Bocotas, ya te consiguen a tocar en el Bull, y tuvimos que montar todo en dos o tres semanas, y desde el día uno, pues ya estaban más o menos las rolas que quedaron en el primer disco, los maquillajes, los nombres, todo el rollo. Y de ahí, prendió el tema, ¿no? Sí, de ahí prendió, y lo de Belinda, porque el primer disco salió con, eh, Universal, y luego de ahí nos fuimos a Sony, y grabamos el detector de metal, y nos habían dicho que hiciéramos un dueto, y se nos ocurrió Belinda, porque pues también para que fuera la onda moderato, no sea fresa rockero, porque pues bien pudo haber sido Julieta cuando era más rockera, o la Kenny, dijimos, ay no, vamos por otro lado, vamos a buscar una chavita fresa fresa que quiera rockear, y pues ahí fue que conectamos a Belinda, hicimos esta rola y agárrate, sí, puta, la neta no la vimos venir, porque era un show de una noche, en el Bull y ya, pero pues nos fue re bien, y nos la pasamos re bien, y nos contrataron para dentro de dos semanas, y pues ustedes saben cómo son las bandas, que de repente sale una cosa, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y así te vas. En ese entonces, ¿alguna vez les tocó dobletear moderato y fobia? O sea, ¿fobia llegó a ser un tema de dobletear para ustedes? Sí, fobia estuvo separado mucho tiempo, entonces nos dio chance de hacer moderato, porque mucha gente luego le tenía como mucha tierra a moderato, porque decían que por eso se había separado fobia, y no, para nada, fobia estaba separado durante años, y de repente se nos prendió el foco de hacer moderato, y yo creo que a raíz de que se juntó, de que hicimos moderato, fue que se volvió a juntar fobia, ¿no? Que esta carrera de Leonardo, pues nunca despegó, sacó dos discos solista, y pues realmente no jaló nada, yo creo que le fue mejor cuando hizo los Concord, ¿no? Porque fue como más de adeveras, más derecho. Sí, con Jonás, el baterista de la ley. Ajá, sí, 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 estuvo más padre, porque también Leo en aquella época, pues tenía como unas personas a su alrededor medio gachas, que como que le lavaron el coco feo, y se dejó ir por este lado solista, ¿no? De tú no tendrías que estar en una banda de rock, tendrías que ser solista acá. Hijos. Es que hijo de yo, hijos, es que no tiene, como decías tú, no tiene nada malo de ser solista, o sea, igual cuando Pepe nos dijo que iba a hacer un disco solista, es wey, dale cabrón, ¿sabes? Sí, eso está chingón, y nos enseñó, me acuerdo en un avión nos enseñó el disco, y yo, ah, pues aquí están mis comentarios, esto está chido, esto no, fuimos a su primer show, ¿verdad? Y no tiene nada malo. No, nada. Pero pues el chiste es como perder el enfoque de lo que le metiste tanto, o sea, no puedes estar cambiando tampoco de tantas cosas, así le tienes que invertir, ¿no? O sea, también puedes vivir con dos proyectos, ustedes lo han hecho, y a través de los años Moderato y Fobia llegaron a un punto donde convivieron juntos, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que lo hicieron funcionar. Sí. O sea, sí, pero Moderato es también, o sea, le invirtieron un chorro de trabajo, o sea, yo me acuerdo que eran bien jale, o sea, una banda muy, muy jale, fuera de tocar el show y ya es, o sea, esta parte que la gente no entiende que la publicidad, digo, la publicidad, la promoción, es este, es el trabajo más, este, pues la talacha, es la talacha de veras, y pues la verdad es que eran muy, muy jaladores en ese sentido, ¿no? O sea, no chillaban, no chillaban con eso. No, 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 sobre todo porque con Fobia cometimos muchos errores, ¿no? Porque te digo, era otra onda, era otro mundo, era otro México, era otra manera de hacer la música y todo, eran otros medios de comunicación, si era gacho, era hacer promo, la verdad, así de, ahora vamos a ir a un programa de televisión, donde pues van a tocar entre un concurso de cambiarle pañales a los bebés, y otro concurso de no sé qué, y salías, y era, te trataban como si fueras menudo, ¿sabes? ¿Y quién es el más dormilón? ¿Y quién es el más travieso? ¿Y quién es el más moviero? Eso ha sido, o sea, así era un momento que decías, güey, o sea, nos tocó una vez llegar a la reacción, creo que del Excelsior, no me acuerdo muy bien, y nos subieron hasta un cuarto en la azotea, y un señor agarró y nos dio una hoja así de, llénenla, y esa fue la entrevista así de, nombre los integrantes, cuando se formó el grupo, nombre el disco, nombre el sencillo, ¿dónde lograron? ¡Qué mierda! Era horrible, entonces como que sí, llegó un momento que decías, no güey, no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Entonces te da como, entonces con moderato, pues como que sí aprendimos que, pues sí es parte del chiste, y todos, como dices, estábamos en lo mismo, con fobia, Paco, hasta la fecha odia eso, o sea, Paco no ha hecho ni una entrevista de Long Plot, por ejemplo, ok, él dijo, yo ya acabé mi chamba, hasta lo puso en Twitter así, yo ya acabé mi chamba, a mí no me vuelven a ver, y sí, todas las entrevistas de Long Plot, no las echamos nosotros, ¿no? Ok. Y yo le decía, güey, pero pues es tú dirigiste, es tu música, son tus arreglos, no, yo ya no quiero, bye, adiós, creo que hizo una nada más para el Sopitas, pero sí nos dijo, yo no quiero hacerlo, y está bien, no son el tipo de cosas que aprendes con los años, antes era de, ay no, qué bajón, ay no, vamos todos, no, no, si no quieres, no quieres, está bien, mejor, los discos solistas, creo que por ejemplo, León de Soé lo ha hecho muy bien, su carrera solista, y además lo de Soé, otro ejemplo es Café Tacuba, que sacan sus discos, José lo ha sacado a los suyos, Rubén ha sacado a los suyos, con varios nombres, y el grupo sigue, porque a fin de cuentas acaba siendo algo más grande que cada uno. Es que las bandas son como equipos de soccer, ¿no? Es eso, está muy, o sea, la gente le gusta ver como la interacción de, de entre los, y que creo que es lo que ustedes, tal vez a nosotros, bueno, al menos yo en el 2014, fue cuando le empecé a agarrar la onda a eso, como dices tú, con fobia al final, que, que dices, ah cabrón, pues es que así es, así es esto de ser publicidad, y que de repente te pendejena, y no te, no te tomen en serio, y llegó un punto donde pues te dejaste llevar, ese es moderato, y por dejarte llevar, y no tomártelo tan en serio, se convierte en algo chingón, ¿sabes? y sí, y panda, y digo, cada quien en su cancha, y cada quien en su trinchera, pero son panda y moderato, son grupos muy controversiales, sí, mucho, mucho, por donde lo veas, eso te iba a preguntar, o sea me acuerdo, y fue en su momento también, porque no éramos como los grupos de rock, o sea no hablábamos de política, no nos vestíamos de negro, éramos chavitos bien, entonces si era así de, también nos tiraban muy duro, entonces sí, no es fácil, sí, yo me acuerdo cuando salió esta rola, la de, el primer madrazo así fuerte, que fue con Belinda, la de Muriendo Lento, Muriendo Lento, está cabrón, en donde fueras estaba esa rola, y este, algo que les tengo que dar a ustedes, que después, después hicieron rolas originales, y les fue bien con eso, está cabrón, es ese disco, sí, ya hicimos un examen, quemándome de amor, y me acuerdo, en ese momento era donde igual a panda, le echaban, nos echaban mierda por todos lados, y a moderato igual, o sea ustedes, cómo lidiaban con ese, creo que hicimos un rock en exa juntos, ¿no? alguna vez aquí en la plaza de toros, fue un desmadrón, y cuando salimos los dos, fue así, ay caro, pues mira, con moderato teníamos la ventaja, de que era justamente, cagarnos de risa, de todo eso, no, de cómo de repente, el rockero, se toma muchas veces, demasiado en serio, y creo que ahora, se resume muy bien, en ese meme, de tú que vas a saber, de rock, chamaco, pendejo, no, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, como que, como que, el rock, ha sobrevivido justamente, porque ha sabido, mezclarse con otras músicas, con las que al principio, todos estos, estos señores, como le dicen señores con C, este, como el rap, no, eso no es rock, y de repente, pum, ¿no? Aerosmith y Ron DMC, hasta generó un, una corriente nueva, ¿no? el, el, todo este rollo, noventas, Slim Biscuit, etcétera, etcétera, salió de ahí, antes, ¿no? Así, la música disco es lo peor, vamos a quemar discos de música disco, y los Stones, así en una canción, tipo disco, Rock Stewart, ¿no? O sea, los más acá del rock, pues, yo creo que, en moderato, digo, no, no que sea igual que Kidney, los Rolling Stones, ni nada, pero como que al rock, sí le falta de repente, que le den sus patadas al pesebre, ¿no? Claro. Y que se mueva, ahorita, por ejemplo, pues, está, está dormido, ahorita no hay nada, o sea, sí hay grupos de rock y todo, pero no es la música principal, para nada, y a ver cuándo, y a ver si sí, y qué rock, también, ¿no? Y siempre dicen, de que es que el rock va a volver, el rock va a volver, y pues, pues, ya llevamos, fue el electrónico, y luego el reggaetón, y, pues, ¿cuándo vamos a volver? Sí, ¿cuándo vuelve el rock? Y al nubeza se mezcla con reggaetón, y sale algo nuevo, ¿quién sabe? No sabemos. Oye, Cha, y ahora, cuando abren moderato, obviamente ustedes, ¿la estructura de moderato, la hacen diferente que la de fobia, o? Todo mal también, ¿eh? Ok. Todo mal también, porque, ahí, Jay agarró papel de co-management, junto con Federico, entonces, como que luego, ya llegó un momento, que nosotros no nos enterábamos, realmente, de lo que está pasando, entonces, hubo, lo hemos sabido manejar, mejor que fobia, obviamente, hay muchos, muchos roces, fuertes, pero entendemos, que el grupo, es más importante, que cada uno de nosotros, incluso Jay, ¿no? Porque Jay es un gran músico, de los mejores, Elohim igual, de los mejores, pero lo que hace padre una banda, y que yo aprendí, a lo largo de los años, es que uno, a lo mejor, es como los Avengers, amo los cómics, entonces, siempre voy a hablar de cómics, entonces, pues sí, Batman no tiene poderes, pero ahí está el tú por tú, con Superman, y la mujer maravilla, y el otro, que tiene un anillo, que con lo que se le ocurra, puede hacer, ¿no? Pero él tiene las ideas, él tiene la estrategia, él tiene las cosas, entonces, y es como esta, sí, 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 un Iron Man, que es un genio, y hizo su traje, ¿no? Y que hay un güey, que pues tiene poderes, pues ser un dios, y por lo menos, o sea, pueden convivir, ¿no? Y hay cosas que solos no pueden, no pueden, totalmente, tienen que estar juntos, por eso, cuando se vuelve a juntar, la alineación original, es esta cuestión de personalidades, porque a lo mejor, Fleetwood Mac, ¿no? Este, Mick Fleetwood no es un gran, no es un virtuoso, no es Neil Peart, pero no lo necesitas, o sea, es un güey que toca lo que necesita Fleetwood Mac, pero es el que los junta, el que es el que los une, y deja que el otro componga, o sea, es esta cuestión, por eso son chidas las manos, lo platicábamos ahorita. Como un equipo de zóqueros. Es como un equipo de zóqueros, exactamente. Uno puede que no sea el más virtuoso, pero es el que siempre apoya por este lado. O el que tuvo la idea, o el que hizo esto, o el que hizo aquello, sí, claro. Y ahorita lo que nos hemos dado cuenta, de las nuevas bandas que están con nosotros en Agropasión, es que ya cada quien tiene roles, que hay bandas donde hay un güey que es el diseñador, hay otro güey que es el de la lana, hay otro güey que es el que habla con el manager o disquera, o el que se encarga de los shows, o sea, empieza a haber un güey es el que compone, y un güey es el encargado de que todos vayan al ensayo, o sea, como que empiezan a agarrar roles, y antes nadie, todo el mundo andaba como que en el limbo, ¿no? Y uno quiere ser el líder y yo soy el más importante, y vos, ¿qué pasó con Leonardo? Es que tú eres fobia, tú eres fobia, ¿para qué quieres a Paco? Tú también escribes, ¿no? Este, Morato te digo que lo hemos sabido llevar bien, o sea, ya ahorita está con lo de su disco solista, no sé, no tengo idea por dónde se lo vaya a llevar, pero está bien que lo haga, ¿no? Para que regresamos a Morato, y ya cada quien, nosotros ahorita estamos con Gran Sur, y ahí por ejemplo, es bien padre, porque los roles, justo esto que decías, están muy claros, ¿no? Sofi es la que compone la mayoría de las canciones, canta increíble, está chulísima, tiene una presencia bien padre en el escenario, el OIM, justamente quiso entrar a un grupo como Gran Sur, para ya no ser este güey de rock and roll nada más, o sea, él quería tocar otras cosas, ese papel le cansó tal vez, más sencillas, quería explorar otras cosas musicalmente hablando, se armó su depa, donde vive con su familia, bueno, más bien, vive su batería, y su familia ahí, es su roomie, tiene su cuarto el bombo, tiene su cuarto esto, entonces como que tiene, y puede grabar todo ahí, entonces está increíble, Iñaki, pues esta cuestión que hablábamos ahorita, de tocar otros instrumentos, pues le raya, entonces puede explorarlo, a mí me dejan hacer lo que yo quiera, con la parte gráfica, con la ropa, con los videos, yo estoy como llevando un poco ahorita la banda, también la parte de merch, y está bien chido, porque vas aprendiendo de tus errores, y lo padre, pues es que también, pues no es como antes, que ya, yo tengo 53, no, a los 50 no, ya retírate, ya, ya vete, ya, y tú también lo pensabas, decías, no güey, yo a los 50 ya no, y yo he decidido, y además no, no me llama nada la atención, yo no quiero ser papá, no se me antoja tener hijos, lo pienso ahorita, de que digo, ching, que me va a cuidar, pero, pero, pues como que prefiero dedicarme a, a tocar, prefiero dedicarme a tocar, a generar las ideas, a que la hagamos juntos, y está padre, porque todas las cosas, que quise ser de chavito, las he podido ser ahora, siempre quise ser locutor, quise tener una banda de rock, quise tener mi tienda, con cosas que hacía yo, este, entonces, pues lo he logrado, y eso me tiene, la verdad, muy contento, que chingón, y como es eso, ahorita que dices, que tienes 50 y tantos años, este, acabas, o sea, Gran Sur lleva, lleva poco, si, vamos a cumplir 5 años, 5 años, como te sentiste eso, como tercer banda, porque, se lo están tomando también, o sea, en serio, en la parte de, pues, se le hace promoción, y o sea, esta lacha, este, como, no sé, como es eso, porque, nosotros cuando, Ricky y yo lo platicamos mucho, empezamos esta banda, desierto, este, de manera indie, como para, para hacer otra cosa, igual como ustedes, con Gran Sur, de que, este, voy a tocar la, la jarana, wey, algo distinto, queremos hacer algo distinto, y, pero de repente, si nos pegaba, como el, queremos, o sea, queremos seguir tocando, o no, si nos cuestionamos, todo esto, antes de, de empezar, porque, pues yo también, ya voy para los 40, no es lo mismo, que tener 23 años, y estar, te lo digo, yo estás chavísimo, y es súper a tiempo, no, 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 si es algo que te conflictuaba, sí, pero, o sea, no sé, es como que hay un, este, no sé, o sea, hay gente que, que, que piensa que es mal visto, o no sé, pero de repente, o sea, no sé, yo tengo este conflicto en mi cabeza, que digo, debería estar haciendo esto, o no, y le digo, no, pero si es lo que me gusta hacer, o sea, en los momentos donde no estoy pensando, donde la mente no me está jodiendo, pues estoy tocando, ¿sabes? o sea, estoy tocando, agarro la guitarra y empiezo a tocar, y digo, ¿por qué no nada más hacer esto y ya, wey? yo no puedo, eh, o sea, yo lo he pensado mucho porque, pues sí he tocado con weys que tocan muy cabrón, ¿no? o sea, el Jay, el Oín, ¿no? Paco, Huidobro, la capacidad musical que tiene Iñaki, a lo mejor no es el virtuoso de, ya sabes, en los teclados o la guitarra, pero, pero tiene una musicalidad brutal, ¿no? igual Sofía, o sea, es una genia, o sea, su oído, su oreja, su sensibilidad es increíble, Leo igual, o sea, la neta, la chiquis en su momento, ¿no? que fue baterista de fobia, que también es un musicazo, yo no estoy a ese nivel, para nada, y durante muchos años lo sufrí, ¿no? y este, pero después me di cuenta que mi valor era otro, ¿no? este, que lo mío a lo mejor son las ideas, ideas y los conceptos, ¿no? la otra, escuché la única entrevista que dio Paco del, del on plug, decía, es que el valor de hecha es que justamente, son esas ideas que nos aporta, y es lo que decíamos de las bandas, entonces, yo, me gusta mucho lo que hago, nunca he tenido esta cosa de la edad, por suerte, a lo mejor es porque no he seguido como el patrón de a los, veinte te casas, y a los treinta ya eres papá, y tu hijo ya va en la prepa, y tus amigos, y estás como el mismo rollo, o sea, yo básicamente sigo siendo el mismo güey, desde que tengo quince años, ¿no? este, yo me siento igual también, o sea, de repente, quisiera poner un póster de una vieja en mi pared, y nada más porque nos vendí supera. Entonces, pues si tengo una idea, lo que más me emociona es hacerla, y si tengo gente con quien la voy a poder hacer, chingón, está increíble, o sea, me pasa mucho con Iñaki, ¿no? Así de, oye, tengo una idea, y me voy a su estudio y lo hago, y él de repente me dice, oye, tengo una idea, ayúdame a hacerla, que se vea, ¿no? Y como que vamos a armar, lo que hemos armado, creo nosotros, es como una especie de cofradía, a veces nos llevamos mejor unos con otros, otra vez no nos llevamos nada con ninguno, o sea, no sé, pero al menos como que Iñaki y yo, siempre nos hemos llevado, siempre nos hemos ayudado mucho eso, hemos encontrado en Gran Sur como una salida para hacer lo que teníamos ganas de hacer desde hace 25 años, antes que Moderato, este grupo, pues que tomara influencia la música mexicana, que tuviera influencia la gráfica mexicana, desde los grandes maestros del muralismo mexicano, hasta la señora la tendita a la esquina, y la ropa, y hacerle todo, entonces, a mí, el poder tener una idea, poderla llevar a cabo con gente que de corazón respeto, y que de corazón quiero mucho, es bien chido, no importa la edad, yo no me siento de 53, o sea, me siento hasta que me preguntan cuántos años tengo, la neta, no me da pena, nada, porque siento que estoy haciendo algo chingón para lo que no hay edad, o sea, si tuviera un hijo ahorita, por ejemplo, para eso sí hay edad, a menos que seas Julio Iglesias, pero si yo ahorita tuviera un hijo, pues cuando mi hijo tenga 20 años, yo voy a tener 73, así de papá, vamos a jugar pelota, no, no, siéntate, vamos a ver discos, vente, así, pero creo que también, o sea, he visto artistas con hijos que lo hacen muy bien también, o sea, Iñaki, por ejemplo, lo hace muy bien, Leo tiene 3, Paco igual no tiene hijos, Jade, no, quien sabe para cuándo, Leon tiene 2, y lo hacen muy bien, yo creo que es una cuestión de cada quien, o sea, puede estar solo o en pareja o con hijos, ya ahí depende cada quien, este, nosotros lo platicamos antes de, dijimos, lo que queremos hacer es salir de rol los fines de semana, a tocar, este, yo, en mi caso particular, por ejemplo, a mí no me encanta subirme al escenario, a tocar, no, no, no es, no es lo mío, entonces eso es lo que, a mí la pandemia ya me está dando mucha flojera, eh, sí, te lo juro, sí, no, como que ya, así de salir, ay no, entonces, sí, o sea, estar en tu casa tocando, produciendo, sabes, todo ese taller de hacer, se me hace súper chingón, pero ya el momento donde te tienes que convertir este personaje, y vendérselo a la gente, y entretenerlos, y es como, es un arte, que ustedes lo hacen súper chingón, esos son los mejores que hay, pero, pero es, es un jale y tienes que transformarte y hacerlo, y yo no sé si esté dispuesto a, sí, no, pero es mi padre tener un grupo, habrá quien lo haga por ti, tú eres más, más, como dicen, rata de estudio, más de otra cosa, ¿no? Sí, sí, y esto, y esto, pero es el equipo de soccer, de que se apoyan entre todos. Claro, por supuesto, sí, 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 o sea, esta banda le hicimos, porque pues yo tener a Ricky a mi lado, es lo que estoy acostumbrado, y lo voltó a ver su pinche carita hermosa, Te sientes seguro, sí, claro. Te siento seguro, yo estoy en casa, cabrón, el guapo. No, pues ayer, antier estaba hablando con, con, con ellos de que, me está pasando eso, me está dando hueva ya, chulo, o sea, de que el viajar y subirme a un escenario, no mames, es que hueva. Ay, sí, sí, es que no extraña salir, digo, no, y me da mucha flojera que este llegue con su asistente, y el de seguridad, y el perro, no, bye, pero tocar, con Gran Sur sí, con Moderato, ay, y con Fobia, o sea, se cuentan, mi ranking sería, Gran Sur, Super sí, vamos a donde quieran, Fobia ahora le va, y Moderato es, ay, no, 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 ahorita no, ahorita no, gracias, hablamos de, póngamelo para llevar, póngamelo para llevar. Oye, y ahora que ya tienes Gran Sur, la estructura de Gran Sur, y al armar una ahora sí, este, tu Iñaki, como habían querido, o sea, la marca, la banda, sí, sabes que, es que lo que tienen padre los tres, y por lo que decidimos hacerlos por separado, es que nos dimos cuenta que todo se tiene que tratar de algo, y también nos dimos cuenta que no hay por qué obligar a alguien a hacer lo que no quiere, ¿no? A Paco el concepto Gran Sur y el concepto Moderato no le laten nada, ¿no? La onda Hard Rock, Heavy Metal le choca, y siempre le ha chocado, y lo ha dicho en muchas entrevistas, a mí la onda Sarapes, Nopales no me late, nada. Y se vale. Y se vale, ¿no? A mí me laten, entonces un día salió una idea de ser Moderato, órale, claro, vamos a pasar una época madre, vamos a rockear duro, y vamos de aquí para allá, y solos de batería, y solos de guitarra, fuegos, explosiones, maquillaje, todo con lo que crecimos, y también a mí esa onda que Paco tanto le cae gorda, a mí me encanta, ¿no? Y también entiendo muy bien, lo platicaba con Rulo el otro día, decía, pues sí, es que antes éramos muy mamones, o sea, veíamos feo la música mexicana, y era como un símbolo de estatus, decir qué grupo era chido, y qué grupo era no chido, ¿no? Entonces, este, pues ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Y la ventaja es que la hemos podido hacer, y también ahora en pandemia, pues cuántos amigos no se nos han ido, cuántos amigos se han enfermado, y cuántos compañeros se nos han adelantado también, desde Rita, que acaba de cumplir 10 años, ¿no? Rita de Santa Sabina, Lalo Tex, este, gente de la Castañeda, o sea, que dices, güey, qué afortunados somos que seguimos aquí, que además seguimos teniendo la capacidad de mover los dedos, y las manos, y la coordinación, y todo eso, así es algo que hay que agradecer muchísimo, entonces, si podemos hacerlo, hay que seguirlo haciendo, cada quien por su lado, y yo entiendo perfecto eso de que da flojera salir a tocar, y entiendo perfecto la parte de estar en tu casa viejoloqueando así, inventando qué vas a hacer, y qué vas a grabar, y para el merch también, ¿no? Ayer estaba leyendo algo de Kiss también, usamos el merch, ¿no? Y cómo fue su regreso, o sea, que decían, no vamos a hacer lo que hicimos en aquella época, sino lo que la gente se imaginaba que hacíamos, puta, se me hizo así de, güey, genios, y cómo te venden todo, desde ese cómic donde trae su sangre, hasta tu féretro, y la frase era, pues mira, a mí sí me encanta estar vivo, pero con este féretro de Kiss, güey, la opción de estar muerto no está tan mal, cabrón, o sea, eso decía Jim Simons, genio, es una de las marcas más desarrolladas, caricaturas de Navidad, y la chingada, está poca madre, y a ti que te gustan los superhéroes, güey, tener tus Hulk Hands, o tener este, tu escudo del Capitán América, o de Star Wars, así, yo poní eno Hot Toys, por ejemplo, fíjate, hace casi 20 años, es chidísimo, o sea, yo me acuerdo cuando me compré mi sable, como el de Luke Skywalker, en 1978, y dices, es el de la película, aunque no se pareciera a nada, y es lo mismo, o sea, Panda, el osito de Panda, güey, ahorita podrían hacer una línea de mercha, así de, güey, ya pasaron tantos años, agárrate, o sea, sí, sí, generas cosas, porque das otra cosa, sin querer generas cosas, en el momento no te das cuenta de lo que estás haciendo, y después, pum, dices, ay cabrón, ¿qué hicimos? Sí, sí, sí pasa, de hecho, qué bueno que ya todo tu teléfono, porque pues estamos en negocios muy parecidos, con la tienda, y aparte, pues digo, con la música y todo, para ver qué hacemos, qué sinergia se nos puede ocurrir, sí, a ver qué hacemos después, porque a mano está mal, en mi generación sí se veía mal, es que eso es ser sellout, es que es de nuestra generación de dinosaurios, del rock, no, y eso que ustedes son 10 años más jóvenes que yo, pero no, pero yo creo que hubo una transición de hace, que fue hace 15 años, donde, donde, donde se convirtió al revés, es como el venderte, con marcas chidas, es algo bueno, o sea, como, sí, sobre todo si la marca te gusta, exacto, nosotros que hemos hecho cosas con Doritos, me encantan, con cerveza, no sé qué, me encanta la chela, y esta en particular me raya, güey, claro, se me acercó Bacardi y dije, güey, o sea, es una pareja del cielo, güey, claro, por supuesto, sí, sí, qué rico cubita sudadita, y eso pasa ahorita, fíjate, con lo del, que nosotros estamos, este, tratando de inculcar esto, te platicaba de lo del merch, de cómo vas a Estados Unidos, y no por ser malinchistas, o sea, no es por siempre querernos comparar, pero la verdad es que lo hacen muy bien, y hacen que la gente, que raza indie, pueda vivir, de, 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 sin disquera, sin, sin hacer tanto pedo, solo talachándole, pueden vivir vendiendo merch, claro, y shows, claro, vendiendo merch, los Ramones han vendido más playeras que discos, claro, ¿no? y los Ramones, han, han podido financiar muchas cosas, por la venta, de esa famosísima playera, que además les diseñó un mexicano, y es igual, estas giras tan grandes, y tan caras, muchas se pagaron con el merch, y si eres fan, está increíble, sí, está increíble, ¿por qué verlo mal tú como artista? yo no lo veo mal, al contrario, me prende, a mí me gusta mucho hacer merch, no, yo, mis compas, que son un poquito más de, un poquito más grandes que yo, este, de tu edad, que crecieron con Star Wars y Kiss, güey, me cuentan que de morros, de chiquitos, les mamaba, güey, tener los monitos de Kiss, y jugaban a, no sé qué, igual que Star Wars era, pero pues Kiss, güey, sí, no, bueno, Lucas, su gran acercamiento al negocio, fue que logró tener los derechos del merch, o sea, él no gana tanto de las películas, gana del merch, es el licensing del merch, sí, 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 y es eso, o sea, por ejemplo, ¿por qué no, o sea, qué pensarías tú de, de tener los monitos de moderato, ¿sabes? Es mi sueño, estaría cabrón, quiero hacer la figura de inacción de Mick Marcy, porque no hace nada, que esté sentado ahí nomás, o sea, o sea, se me hace raro que no los tengan, porque ustedes son eso, güey, son como Kiss, güey, no, lo hemos estado buscando, pero no sale, sacamos nuestro cómic, que financiamos nosotros, Federico y yo, y José se me hizo tan chingón, el cómic, que es como de traileros, ajá, ese, luego sacamos otro, que fue el libro vaquero, que además estaba dentro de la continuidad del libro vaquero, ok, sí, quisimos hacer nuestra figura del monstruo de cinco cabezas, que era un monstruo ahí, de nosotros cinco con cinco cabezas, pero es difícil, porque es difícil producir, además queremos que quede bien, que quede bien, pero pues sí, moderato es perfecto para eso, ¿no? Y lo padre de moderato es que, o sea, por ejemplo, dices, ay, qué guay, ahorita, ahorita pues no le quiero tal echar a eso, este, prefiero involucrarme en, en este, mi estudio, con gran sur, por esto, pero moderato puede seguir generando, le puede seguir brindando felicidad a tus fans, que yo he visto los fans de moderato, ese es mi sueño, o sea, ya no tener que tocar, ya como que vivir de todo esto que hemos creado, porque yo siempre, ya en algún momento dijo, ya hay que desmaquillarnos, como Kiss, le digo, no, 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 a pesar de que a Kiss le fue bien con la desmaquillada, vendió más, o sea, agarró muy bien, contra la creencia popular, yo le digo, no, porque si no, ya son los señores ahí de fobia, y de, o sea, no, el chiste es lo que nos unifica, no, 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 o sea, yo siempre peleaba muy, es que ya no tendríamos que hacer rock, el rock ya se murió, no, no, es el grupo de rock, o sea, tenemos que seguir por ahí, y es un tema de, serle fiel a tu propósito, o sea, como marca, que es moderato, sí, claro, la gente ya espera algo, y la verdad es que estos personajes, han tomado vida propia de cierta manera, y es una marca bien chida, sí, y eso, y cómo capitalizarlo con el tiempo, y Kiss sigue capitalizando a través de los años, cosas que hicieron en los noventas, claro, la idea de Jim Simmons es decir, ya maquilló a dos que no son los originales, con los maquillajes de los originales, y si en algún momento se va a maquillar un güey como yo, y otro como Paul, para que haya Kiss hasta el año 3000, toma eso George Lucas, para cerrar, qué sigue para Chaco en Gran Sur, qué sigue, como era, va a haber fechas, no hay, hay nuevo disco de alguna de tus facetas, pues ahorita con fobia, pues es esperar a que se levante todo este rollo de la pandemia, y pues ver cuándo podemos presentar el on-plug de en vivo, Moderato está en stand-by ahorita, pues esperando también que pase todo esto, y con Gran Sur, pues estamos ahorita sí muy activos, con un sencillo nuevo que se llama Fina Condena, conciertos en streaming, videos que estamos haciendo nosotros, el merch, cosas a mano, cosas como la ropa que usamos nosotros, ropa bordada, me interesa mucho explorar esa parte, no nada más la camiseta, el disco del pin, sino como la parte de ropa, moda, cosas como edición especial, hacer 10 nada más, pero que las pinte yo, como las que usamos, Sofía usa para los shows, uno de estos changos, que son alcancías, que ven en los mercaditos, pero nosotros las hacemos maracas, entonces como que irnos un poco por ahí, y seguir haciendo cosas desde la casa, eso me encanta, yo estoy en tu club ahorita, perfecto pues Cha, muchísimas gracias por haber estado aquí, sé que no sales mucho, sé que tenías una agenda complicada hoy, pero la verdad es que, súper plática, no, sí, estuvo muy chida, muchas gracias, esos íconos en la industria y en el rock, la verdad es que, yo en lo personal soy muy fan, muchas gracias, y la verdad es que, pues yo creo que Gran Sur, es un gran proyecto, para todos los que no lo han escuchado, este primer censo, escúchenlo, está fregón, y pues obviamente, de Cha, de fobia moderato y Gran Sur, y Hula Hula, y Hula Hula Studios, y Hula Hula Studios también, no, igualmente, muchas gracias, muchas gracias,